Nosotros nos fuimos a la calle a preguntarle a la gente cómo se sentía con la elección, si estaban contentos o no, y qué dijo la gente, vamos a ver. Puerto Rico se despertó con una nueva gobernadora. Tras una histórica elección, Jennifer González obtuvo la delantera con 438 mil votos. ¿Cómo se siente con el resultado de las elecciones? Excelente, contenta. Estupendo, todo lo gané, en todas las papeles. Vas a ser la buenísima ella, a mí me encanta ella. ¿Se siente conforme? Claro que sí, yo soy Team Jennifer desde el día cero. Me siento satisfecho con los resultados de las elecciones. Me parece bien que haya ganado Jennifer González. Pero a pesar de que muchos hoy celebran victoria, otros quedaron con un sentimiento agridulce. Estoy frustrada, porque yo creo que es más de lo mismo. No era lo que yo esperaba, no fue la línea que yo seguí de votación, pero fue un proceso democrático. Bueno, hay que aceptarlo. No puedo creer que todo lo que ha pasado durante tantos años y continuamos peleando por lo mismo y votando por el mismo. No, perdí, pero ya yo lo sabía. Ya tú habías aceptado la derrota, pero como quiera no diste el voto a Jennifer. Ah, exacto. Fue robo, robo completamente. Es increíble, pero 12 años de dictadura aquí, PNP, en Puerto Rico, estamos viviendo. Puerto Rico se va a chabar, así de simple es, un abuso, 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 abuso. Jennifer González fue certificada de forma preliminar y se espera que cuando termine el conteo de votos, se invita la certificación oficial de la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, pues ahí está la reacción del pueblo y me parece interesante. Vamos a ver cómo va evolucionando esa reacción del pueblo según se va llevando el gobierno. Aquí está ya la alcaldesa electa de Ponce, Marli Cifre, que todavía están contando votos y ella va y ganó todos los colegios. Alcaldesa, ¿cómo está usted? Saludos, bien contenta, saludos y buenas noches al panel y a todos los que nos están sintonizando. Agradecida, feliz, contenta y de verdad orgullosa de todos nuestros ponceños que me han dado la oportunidad, ¿verdad? Y contundentemente y sin duda alguna, soy su alcaldesa electa y me dieron la oportunidad de continuar viviendo en el pueblo. Usted tiene algo, yo no sé, ¿verdad? Ella tiene algo. Es la sonrisa. Es la sonrisa. Algo tiene que su candidatura trascendió de Ponce. Estaba todo el mundo pendiente a verdad, a qué pasaba en Ponce y veo mucha alegría en el triunfo suyo. Yo creo que, mira, más que eso, acuérdate que esto trasciende, sí, trasciende Ponce, es una ciudad muy importante, una ciudad que se recuperó después de 12 años y tener ese miedo de perderlo ante las situaciones que nosotros vivimos como ciudad, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo y como administración yo asumir un año atrás, porque precisamente el primero de noviembre se cumplió un año, asumir esta responsabilidad y darle la estabilidad y la esperanza a los ponceños de que había que continuar un trabajo y sobre todo tener mis propios logros, ¿verdad? Como alcaldesa interina durante un año fue bien fuerte, además de que también hacer campaña política cuando me convierto en candidata en abril del 2024, ahí es que inicia una campaña formal. Así que fueron muchos los retos y realmente ser alcaldesa interina en un año, no es tener cuatro años para demostrarle, como dijo Pablo, ¿verdad? Que tener la oportunidad de que mi obra hable por mí misma, sino en un año demostrar mis capacidades y la responsabilidad de asumir un cargo tan importante y sobre todo trabajar por nuestra gente, que es lo más necesario. No fue fácil, pero gracias a Dios lo logramos. Hay algo que ocurrió aquí que la gente no pudo ver porque todavía no estábamos, ¿verdad?, al aire, pero detrás de las cámaras hubo un encuentro entre usted y la gobernadora que nos agradó mucho, ¿verdad?, una muy buena química entre ustedes. Y a Ponce le hace falta, de una vez y por todas, una química entre el alcalde y el gobernante para poder desarrollar los proyectos que están pendientes. Y mira, eso es bien importante y me explico. En un año yo logré eso con la administración del actual gobernador. ¿De Pedro Pierluisi? Sí, y eso fue lo que nos dio la oportunidad de encaminar proyectos de reconstrucción, de dialogar y de tener un enlace directo con muchas de las agencias estatales que no existían, ¿verdad?, y tener la oportunidad de encontrarla a ella ahora de frente. Quiero decirle a los ponceños, me dio mucha paz, me dio mucha tranquilidad, porque yo nunca había tenido una conversación con ella y ahí lo dialogamos. Mira, qué bien, qué bueno. Oye, jugando pelotaduras, ¿viste? Sí, sí, de verdad, de verdad que hoy la vibra del estudio y lo positivismo, ¿verdad?, de tener a Pablo José, tener a la gobernadora y tener a Marlín Cifre, la alcaldesa electa de la mejor ciudad de Ponce. Eso, así, en grande, jugando pelotaduras y me siento bien contenta. Y un panel más relajado. Y el panel más relajado. A mí me encanta que hoy están, de verdad, que fascinados. De verdad que yo me siento bien a gusto cada vez que vengo, pero encontrarme con ella, y en serio, les digo, me dio mucha paz. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos proyectos adelantados y tengo muchos proyectos en los que yo me quiero sentar con ella y decirle por dónde vamos. Y aquí no se trata de colores. Yo trabajo de esa manera y me da gusto saber que ella, de igual manera, cree mucho en Ponce y quiere ayudar a Ponce. Así que, vamos bien. Alcaldesa, ahora usted como alcaldesa electa, ¿cuál es el mayor? De Ponceña a Ponceña, es importante eso, eso es peligroso. Eso es duro, eso es fuerte, eso viene por ahí algo. De Ponceña es orgullosa de ser Ponceña. ¿Qué es el reto mayor que usted tiene ahora en la ciudad de Ponce? Pues mira, por lo menos lo más grande eran los proyectos de reconstrucción y en un año logramos, ¿verdad?, encaminarlos. Hasta Washington tuve que ir para saber el estatus de la guancha, que FEMA me ayudara, que Coltres viera la necesidad de encaminar un proyecto que nos representa tanto. Ahora mismo, no se lo dije a la gobernadora, pero se lo digo aquí de frente, yo quiero dialogar con ella sobre el traspaso del aeropuerto a la autoridad del puerto, que es una corporación jurídica que tiene la capacidad de que este puerto pueda desarrollarse a los niveles que tanto Ponce y la región sur necesita. Y ese diálogo yo lo quiero tener con ella. De igual manera lo tuve con Pierre Luisis, pero me vetó el proyecto. Así que yo espero que ella en esta ocasión me ayude con el proyecto porque es muy bueno. Y la realidad es que el gobernador seguramente no quería vetarlo, pero tuvo unas conversaciones a las cuales parece que le hicieron sentido y por eso lo vetó. De todos modos, hay muchos planes y los proyectos sociales son bien importantes para nosotros. La falta de vivienda es algo que queremos trabajar directamente y teníamos un proyecto con el secretario de vivienda, así que espero que la nueva administración lo continúe encaminando. La alcaldesa, mucho éxito. Gracias. Nos alegramos mucho de que Ponce también ya tenga su nuevo líder electo y vamos a ver cómo progresa Ponce en este cuaterno. Mucho éxito. Gracias y agradecerle al pueblo porque de verdad que el pueblo habló y el pueblo se expresó y gracias a las 30 mil personas que votaron por esta servidora, convirtiéndome número uno en la primera alcaldesa popular mujer en Ponce y empleada municipal, 24 años en el servicio público. Así que gracias por la confianza y muchas gracias por eso. Mucho éxito. Ahí está. Oye, qué bueno. Ah, y con la pela abrumadora porque esos números también están en récord. Ella está, Lucía. Éxito, ya la haremos. Bueno, voy con Kimberly y Margarita y regreso rápido con un panel político aquí para hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido. La verdad que esta energía del estudio es divina. Ferdinand, el PIB obtiene un histórico segundo lugar. Marca un precedente para el partido. Volverá la denominada alianza de país. Además, Jessica Padilla abandona la comisión estatal de elecciones. Pero quién va a tomar las riendas está por verse. Esto y más lo analizamos aquí al volver. Ahora sigo contigo, Kimberly. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!